Mi amor Hola No, no me va a dar un... ¿Qué es esa posición que tenés? No entiendo, ¿qué estás haciendo? ¿Yo voy para embarazadas? Para... ¿Qué? No, no es así ¿Qué cosa? Nada más que me voy a perdonar, me volví loco ¿Con qué? No, es que vengo de pasar una situación un poco rara con... ¿Qué es eso? La electricidad te gusta No, no, hay algo que tenés que... No sé Ay, no, no No, no, me vuelvo, me vuelvo, loco Ahí es, no No, 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 no Pará ¿Qué querés de mí? ¿Qué pretende usted de mí? No, darte unos besos, nada más No, bueno, no Yo no soy así ¿Pero qué significa eso? Primero me tenés que decir cosas lindas Todo el tiempo te digo cosas lindas que estoy muy bien Yo quiero que seas este El gente lo verá No, no, pero pará Porque estoy preocupada por lo de mi papá No sé Mi vieja dice que mañana sale Que ya es VIP en la comisaría Pero... ¿Cómo yo sigo haciendo? Me pone mal que mi viejo sea chorro No, no, no es chorro Contrabandista Sí, después se siempre anda por la banquina Es medio por zurda Pero es un buen tipo Yo sé que se manda macana Así que vos te pones mal Y que vos sos la hija Y a veces da un poquito papelón Pero... Pero qué No, hagámosle la voz No me importa Pero, 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 pero Porque escuché a Denise ¿Qué? ¿Qué quería Denise? ¿La escuchaste? Sí No, una otra Esa piba, te juro por Dios que yo la adoro Pero me preocupa Me preocupa Cómo piensa Buschate lo que me dijo Te estoy diciendo que no escuché Ah, no Ella es fanática de Lolita Torres Vale, cantaba siempre a mi madre Que en paz descanse Todos los temas de Lolita Torres Entonces vino acá Me dice Venía como emocionada Me dice Vos no pensás en mamá Yo pienso en mi vieja Y me dice Vámonos al cementerio ¿Está bien? A darle No, sí, está bien Pero yo no A esta hora era al cementerio Y ella se mandó como una ¿Qué te da miedo? Mucho, mucho ¿De qué te da miedo? No sé, ¿de qué te da miedo? No sé, ¿de qué te da miedo? Si no hay nada ahí El alma se fue hace rato ¿Qué hay? Yo una vez fui al cementerio de noche Y no me tocaban la ¿Sí? ¿Quién anda ahí? No sé, salí a correr Tenía 12, 13 años Vos decís que es hereditario Lo de tu hermana ¿Qué cosa? Y tengo miedo No, bueno Es la familia, ¿no? Nosotros tenemos de todo Pero hagamos el amor No, para, voy al baño No, no, para, voy al baño No, porque me quiero Sacar el maquillaje No te saques No, eso, te lo pido No te saques el maquillaje ¿Por qué? Vos sos hermosa, sí Ay, que sin maquillaje No soy hermosa Sos más linda todavía Lo que pasa es que a mí me gusta Vos sabés, yo te lo dije ¿Qué te gusta? Me gusta boca, ojos Me gusta culo Yo el culo, la boca y los ojos Me lo dejo, ¿eh? No, no, en el sentido Que a mí me gusta así Esta es la mujer que yo tengo No, no, la mujer que vos tenés Es una mujer normal Que se pinta como una puerta Para trabajar de día Pero duerme sin maquillaje Porque si no me salen granos Bueno, pero besé un solo beso ¿Qué? No, no, bueno No sé, yo también Ay, bueno ¿Qué pasó? Eso es el timbre ¿Eh? ¿Cómo es el timbre? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, para, para Uy, ¿quién es? No, no, no No, no, para ¿Se puede? No, 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 no No hagas esto Es una vergüenza Lo que estás haciendo vos, Daniela Perdón Vos tenés que tocar la puerta Yo te duqué bien Pero te toqué la puerta Si, estás bien, mi amor No pasó, no viste nada No, no, lo que pasa es que No, son imágenes que no se olviden Esta chica es muy, muy tranquila Es una chica de su casa Pero si yo, pa ¿Y si vos qué? De tocar un timbre ¿Quién? Tocó un timbre, ¿qué pasó? ¿Quién es? Es Orlando ¿Qué? ¿Qué es mi papá? Casi está preso No, claro Lo pasa que lo liberaron Y me dijo que Rosita No lo dejó entrar a la casa Y pregunta si se puede quedar A dormir acá No, no, no No lo dejes entrar No, no, no No lo dejes entrar No lo dejes entrar No, no ¿Sabés por qué? No lo dejes entrar Perdón No, no, no Por favor, Orlando No, sí, está bien Primero quiero pedirte perdón, Aurora Por sobre todas las cosas eso Este, y después ¿Puedo abrir un vino? ¿A quién me habla? Con un paté A vos, que sos el dueño No lo dejes quedarse acá En el sofá ¿Me puedo tirar en el sofá? No, no, no Orlando, no Ni un vino, ni el... No, el vino es importado El paté es importado No se lo ocurra Por eso, para mí Por favor, Daniela Acompáñenlo hasta la puerta Un descanso no se le niega a nadie Este vino, por favor ¿Al sillón qué? No, al sillón No, la acompaña al sillón Se pone mal ella, por favor Está bien, está bien Por eso le pedí perdón Antes que nada Bueno, Orlando Sí ¡Tómatela! Ahí está No, aquí no... ¡Salí de mi cuarto! Sí, Orlando Por favor Sí, bueno, vení Vamos, vamos La puerta La puerta que Daniela ¿Se tiene toda la puerta abierta o cerrada? No, ciérrela, Orlando ¿Se da bien? Porque está lleno de mosquitos Sí, sí De moscardones Por mi amor Pará Pará un poquito No te pongas mal ¿Qué hago? ¿Los sacos tu padre? ¿No me metas en ese quilombo? Ahí me mirás cuando me mirás con él Estábamos a punto de hacer el amor ¿Vos te acordás? Sí, pero ahora voy a hacer algo Que no hago desde los 15 años ¿Qué cosa no hacés desde los 15 años? Dormir con maquillaje No, no hagas eso Que te vas a... Te vas a... Mi amor, pará Pará un poquito No me cortes Que estoy totalmente encendido ¿Vení? Charlie, derriba mío No, estoy muerto No, yo muerto por...